Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video de Farandula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. ¿Rodrigo Cuba le dio segunda oportunidad a Melissa Paredes? Rodrigo Cuba le habría dado una segunda oportunidad a Melissa Paredes. Duermen en la misma casa pese a escándalo. Hoy es el cumpleaños de la hija de Melissa Paredes, junto con el gato Cuba. Ante eso, la modelo compartió en sus historias de Instagram un corto video en la que se puede apreciar que están los tres juntos en la cama y en Piam. Según se puede apreciar en el video, los aún esposos están compartiendo su rol como padres o quizá habrán limado las asperezas y continuar con la relación, aún no lo sabemos. Al parecer, la parejita continúa viviendo en la misma casa a pesar del tremendo espectáculo que protagonizó Melissa Paredes al salir del auto con el ex bailarín de Reina Hell Show, Antonia Aranda. ¿Melissa Paredes estará tratando de llevar una buena relación con el padre de su hija? Veamos a continuación lo que sucedió con esa parejita. Los cuatro años de Mija, llegué. ¡Vamos! Que le mandé a traer a Mija. No sé si han visto Gatti la casa de muñecas. A Mija le encanta. Y pues una amiga se venía de viaje y se la mandé a traer. Miren, aquí no hay. Pero está hermosa Para todas las mamis Ya saben, aquí aún no hay Sería lindo que haya en Lima ¿Han visto la gata y la casa de muñecas? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Rodrigo el Gato Cuba Habrá perdonado a Melissa Paredes? ¿Ustedes creen que aún puedan regresar? ¿Tú perdonarías una infidelidad Como Melissa Paredes? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición Hablando Farandula Perú y más Bye bye